Cuéntanos de tu preparación para este encuentro tan importante en esta serie del Caribe. Bueno, para mí es importante que ganemos este juego de hoy y ya para mañana yo me hago cargo. Ya tú viste que Panamá ha sido la gran sorpresa, ha sacado los bates, el equipo que más ha bateado, y no solo eso, 2 y 0. ¿Qué has visto de ese equipo que para muchos ha sido una gran sorpresa? Bueno, el equipo de ellos se ve muy inspirado, nosotros vinimos a ganar también, y no estoy pensando de tanto yo puedan hacer, sino más lo que nosotros podamos hacer. Yo voy a usar los picheos, las retas, mis cambios, y dependiendo como vaya el juego, ellos me van a decir que pueden batear y que no pueden batear, y como ellos están, vamos a ver hasta dónde yo puedo ir en el juego y ya el manager se hace cargo de ver hasta dónde yo puedo llegar. ¡Gracias!